Esta es una entrega súper plena de ciencia en la vida cotidiana, que junto con mi partner, la Sophie Cabrera, que seguro todos te conocen aquí en el canal, le hemos denominado Carpool Científico. Tenemos el honor y el agrado de poder compartir con una de las mejores investigadoras que tenemos en el CIS, de la Universidad Central del Ecuador. Me refiero a Elizabeth Milda Ana Luisa. Hola Eli, bienvenida a nuestra primera edición de Carpool Científico. Yo encantada de este experimento, entonces sí que vamos a darle con la ciencia en el Carpool. ¿Por qué aceptaste la invitación? Ay, porque me encanta hacer divulgación científica y me encanta hacer cosas de divulgación científica con ustedes, o sea, con la Sophie contigo. No, no, pero ya di la verdad, porque este es un carro famoso, porque como el Pablo empezó entrevistando a los candidatos a la alcaldía de Quito, entonces dijimos, no podemos perder este honor de estar aquí. ¿Sí o qué? Cierto, totalmente. Cuando me propusieron dije, de una, eso tenemos que hacer. No, pero vamos por el inicio. ¿Qué es esto de la divulgación científica? O sea, por ahí empecemos. Bueno, no sé, pues es dar a conocer. ¿Eres que te encanta hacer divulgación científica? Chévere, la canqueza hacer divulgación científica. Llega el mundo de la divulgación científica y ahora lo amo. No, pues dar a conocer a la gente las cosas que se hacen en ciencia. Bueno, desde mi punto de vista, todo lo que yo hago en investigación, en la Universidad Central, o datos interesantes que hay de ciencia en el mundo, creo que eso es lo más importante. Y eso es hacer divulgación, que llegue a ese conocimiento a las personas de a pie y que ellos entiendan que la ciencia es importante. Y en este tiempo que has empezado a hacer divulgación científica, ¿has encontrado obstáculos o has encontrado más bien beneficios para poder llegar con tu discurso científico a las personas de a pie? Yo creo que es 50-50, ¿no? Es muy chévere hacerlo, o sea, entender o dar a conocer el conocimiento a las personas y que ellos entiendan, capten, es lo máximo. Cuando ellos aprenden algo de, no sé, la enfermedad en la que trabajo, por ejemplo, me fascina. Pero también hay obstáculos porque necesitas recursos, necesitas tiempo para también formar contenido. Entonces, creo que es un 50-50. Así como hay cosas buenas, hay cosas malas. A ver, entonces, hacer divulgación científica es poner en manos de las personas de a pie lo que hacen los científicos. Sí, es algo así en realidad. Para que además ellos conozcan y puedan tomar mejores decisiones también. O sea, cuando pasó, por ejemplo, este tema de la vacuna, muchas personas no conocían de qué se trataba, lo que pasó con la COVID-19. Entonces, eso es divulgación científica, hacer que ese conocimiento llegue a ellos y en base a todo lo que puedan aprender, tomen bien sus decisiones. Pero nos damos cuenta que básicamente la divulgación científica en Ecuador aún es un campo que se está desarrollando, ¿no? Tú te puedes encontrar con muchos investigadores o muchas investigadoras que te dicen, pero ¿para qué voy a hacer divulgación? Si a mí no me califican con eso. Claro. Es lo que publicar en la revista Scopus, uno que tenga el mejor ranking. Entonces, ¿cómo crees tú que se debería romper esa forma de hacer solo difusión y no divulgación? O sea, es importante hacer difusión, no digo que no, porque obviamente eso aumenta el valor que tienen como investigadores. Pero tenemos que hacer que esas investigaciones lleguen a las personas, porque ellas son las que al final lo necesitan, ¿no? Si estás trabajando en alguna enfermedad, si estás haciendo algún invento importante, eso va a llegar a esas personas. Entonces, hacer divulgación científica es importante. Deberían las universidades, no sé, tener un departamento de divulgación científica o obligarles tal vez a los investigadores a que a la par que hacen su artículo científico hagan también artículos de divulgación para que pueda llegar el conocimiento a las personas. Cuéntanos tus orígenes, Eli. O sea, tu escuela, tu colegio, tu universidad. ¿Cómo te enamoraste de la divulgación, de la ciencia? A ver, es bien raro en realidad. Bueno, yo estudié en la ESPE, estudié en realidad en la escuela, mucho tiempo. No, no, también, no, antes se llamaba Escuela Politécnica del Ejército, es verdad. Bueno, estuve en Guayaquil mucho tiempo también, ahí hice mi primaria, después vine acá a Quito, estudié la secundaria y la universidad. Entré de casualidad a la carrera de biotecnología porque realmente no la conocía y cuando entré me encantó, me enamoré de todo lo que puedes hacer con biotecnología. El Ecuador tiene un campo inmenso en dónde podríamos aplicarlo, lamentablemente no hay, digamos que los recursos, ya, para hacer biotecnología, pero ahí vamos, ahí vamos avanzando. Y más que los recursos, quizás también no hay el interés, ¿no? Yo creo que hemos priorizado las investigaciones solo en cierta área del conocimiento y no hemos explotado otras. ¿Qué opinas tú, Eli? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, somos un país mega biodiverso, entonces podríamos aplicar tantas herramientas biotecnológicas, no solo para conocer más, no sé, descubrir nuevas especies de animales, de plantas, sino que también saber, o sea, en el enfoque de una sola salud, que también ahora es bien importante conocer las enfermedades que pueden transmitir los animales o el ambiente, ¿no? Si estas actividades antropogénicas, lo que hacemos nosotros como humanos, la deforestación, si está afectando al ambiente y todo eso lo haces con herramientas biotecnológicas. Entonces, creo que hay un campo inmenso que, como le dices, así, no lo estamos explotando. Mira, Pablo. Oye, pero a la gente que está ahí en la calle, la señora que nos vende los chicles, ¿no es cierto? La avecina de las papas, de las papas con cuero. De las papas con cuero. ¿Deberíamos ir luego de esto a comer unas papas? Sí, por favor. Vamos a los caldos del mono, que son buenas, levantamuertes. No, vamos a los PhD Haggis, mi hermano. Sí, vamos. PhD Haggis, lo mejor de sándwiches en Kitabu, Dios que no es mención pagada. Son lo máximo, yo ya he ido unas dos veces. Delicioso. Qué bestia. El Rossville, el Rossville. O sea, decir biotecnología, ¿es decir bastantísimo o es algo muy, muy puntual? No, yo creo que es decir bastantísimo, muchísimo, porque es que tienes, te digo, un área inmensa, o sea, en microorganismos, en fauna, en flora, todo lo que podrías hacer, no sé, la generación de nuevos medicamentos, por ejemplo, con esta problemática que hay, la pandemia de la resistencia antibiótica, el Ecuador tendría un potencial grandísimo para encontrar nuevos o alternativas a estos antibióticos. No hay tanto que hacer, pero no sé, no, como decíamos, no, 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 no nos enfocamos en eso, en poder trabajar en todo lo que biotecnológicamente podríamos hacer en el Ecuador. Como ustedes saben, desde esta semana estoy ya trabajando en el Guayas. Sí, también. Te pido, te pido. Soy una mona serrana, ¿no? Y en el centro de investigación, que hace investigaciones en el mar, que está ubicado en la playa, se llama Senaim, una investigadora me dijo algo que ahora con lo que tú dices tiene razón, me dijo que nosotros tenemos una farmacia debajo del agua y no nos damos cuenta. Y está. Y decía que ellos están haciendo análisis de las moléculas, de los microorganismos y todo, y dice que eso se puede, esas moléculas se pueden utilizar para desarrollar fármacos para la salud humana y animal. ¿Viste? Y decía, pero no nos damos cuenta de esa biodiversidad que tenemos debajo del mar. Dice, debajo del mar hay una farmacia y no lo sabemos, ¿eh? Además, yo creo que también va porque a los chicos, chicas, a los adolescentes que van a seguir sus carreras en la universidad, no les vamos a conocer esto también. O sea, al final ellos terminan optando por las carreras comunes, no sé, jurisprudentes, presidencia, medicina, arquitectura, en lugar de irse por este tipo de carreras que tienen un potencial grandísimo. ¿Pero dónde se hace ciencia aquí en el Ecuador? Porque dicen, podemos desarrollar una vacuna, ¿podemos hacerlo aquí en el Ecuador? ¿O tenemos que irnos de afuera donde hay más plata, más máquinas, más recursos, más científicos? O sea, obviamente los recursos van a ser necesarios y eso es una problemática que tenemos en el Ecuador, ¿no? No tenemos los suficientes recursos que se inviertan en ciencia. ¿Ciencia básica o ciencia aplicada? Sí, exactamente. O tal vez sí hay dinero pero no está invertido de manera adecuada en estas cosas que son importantes, en la ciencia, en hacer cosas científicas. Pero, y, o sea, bueno, las universidades tienen, muchas de las universidades en el Ecuador, públicas y privadas, tienen laboratorios con una infraestructura muy buena. Podríamos, yo creo que el Ecuador tiene las capacidades, tiene el personal también, o sea, incluso muchas personas se fueron a estudiar al exterior, a hacer sus maestrías, sus doctorados, en estas áreas súper innovadoras. Entonces, yo creo que el potencial existe, sin embargo, no hay, eh, políticamente. Esa es la política, ¿no? Exacto. Esa es la política, ¿no? Exactamente, eso es. No existe eso. Oye, este, tú tienes una representación dentro de la teatralización de las mujeres científicas, porque ahí donde nos ven también hacemos teatro. Todos hacemos teatro, todos hacemos teatro, todos hacemos teatro. Y la Eli es Alice Paul. Sí. Cuéntanos quién es Alice Paul, porque aquí el doctor Aujo no sabía quién era Alice Paul. No sabía quién era el básico. Les dije, ¿qué pasa? Les he visto, les he visto en sus programas que van allá al Museo Interactivo de Ciencias, ahí el podcast también, ¿verdad? Sí, también. Y no sé, me queda, digo, wow, ¿a quién interpreta la Eli? Bueno, en un principio, bueno, por el tema biotecnológico en el que me desenvuelvo haciendo ciencia, todo el mundo me preguntaba, ¿no? Así como que, ay, ¿cuál es tu científica favorita? Entonces, como trabajo con ADN, era Rosalind Franklin, era la respuesta un poco obvia. Pero alguna vez, Eli me preguntó así como, ¿conoces alguna científica negra importante? Y es como, no. Y creo que es la pregunta que le pueden hacer a cualquier persona y todos se quedan en silencio. Entonces, obviamente, empecé a investigar y empecé a ver y me di cuenta que hay muchísimas mujeres afrodescendientes que han tenido un impacto enorme en la ciencia y descubrí ahí a Lisboa, ella es la primera afroamericana en obtener una maestría de química en Estados Unidos, en Hawái, y es la primera mujer y la primera afrodescendiente también que fue docente ahí, porque antes, obviamente, no había mujeres. ¿En qué años esto, Eli? Uy, estamos hablando de 1800, no, 1916. ¿1916? ¿1916? Ajá. ¿Hace un siglo? Más o menos. Y ella es súper chévere, me gustó mucho su perfil porque es una de las primeras investigadoras que descubre un tratamiento contra la lepra. La lepra es una enfermedad que está producida por una bacteria que se llama Mycobacterium lepre, que produce como unas llagas en la piel. Entonces, las personas en ese entonces eran discriminadas por esta enfermedad, las aislaban por completo, no había un tratamiento, bueno, igual no hubo un tratamiento durante mucho tiempo porque es un antibiótico el que se necesitaba en el momento en el que Alice Val estaba investigando, no había los antibióticos, y ella encuentra un tratamiento para minimizar el impacto de la enfermedad. Entonces, es muy bonita y trágica al mismo tiempo la historia porque así como ha pasado con muchísimas mujeres, se apropiaron de los descubrimientos de Alice y se los dieron a un hombre. Que es la historia de las mujeres de la ciencia, ¿no? Sí, total. Entonces, por estas investigaciones que ella hacía, falleció porque trabajaba en el en química y aspiraba muchos gases tóxicos, ella falleció muy joven, falleció a los 24 años, súper jovencita, y ya fue muchísimos años después que la Universidad de Hawái reconoce su trabajo y ahora cada cuatro años celebran, es más, el día de Alice Val, pero es que es un poco lo que dice Sophie, ¿no? Es como, es lo común creo que pasa con las mujeres en el que se apropian de su conocimiento. Bueno, en esa época ahora ya ha cambiado nuestra historia, ¿no? Ya es diferente. Vivimos, no sé si en este aspecto ya vivimos algo diferente con respecto a los hombres y las mujeres. En ciencia es algo más vertical. Más vertical. O sea, más horizontal. Ahora hombres y mujeres van por igual. ¿O todavía has sentido tú esa diferencia de que el investigador hombre tiene más oportunidades que el investigador mujer? Yo creo que depende mucho, o sea, hay lugares en los que no tú ves esa equidad entre hombres y mujeres, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Tú todavía te puedes encontrar con problemas de racismo, con problemas de machismo, con algunas personas, en algunas instituciones. Exactamente. Entonces todavía nos falta mucho. Ni la ciencia se salva de esa lacra machista, ¿no? No, no, no. De la sociedad patriarcal y se está mejor. Ajá, yo creo que a ratos de este racismo, machismo, está estructural en nuestro sistema y tenemos que erradicarlo, ¿no? Pero nos falta muchísimo para eso. Para seguir trabajando. Oye, y bueno, ahora cuéntanos un poco de la El y Minda que queremos conocer. O sea, también porque estamos escuchando a la científica, ya nos está contando de lo que hace, que cómo divulga. Pero, ¿cómo es la El y Minda que no está en el laboratorio? ¿No es cierto? ¿Qué baila? ¡Oh, qué buena pregunta! ¿Cuál es tu, qué bailas y cuál es tu bebida favorita cuando estás así en un momento de relax y dices, voy a pegarme, no sé. Mi bebida favorita es el gin tonic. ¿Bebida con alcohol y sin alcohol? A ver, a ver. Ah, ok. No, a ver, sin alcohol pues un batido de lo que es un, ay, un batido de naranjilla, me encanta el batido de naranjilla. O si te vas al mercado de Santa Clara, también el, 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 el jugo este del falfa con huevo y naranjilla, tío, qué rico. ¿Si te pegas de esos? Sí, sí, sí. ¿Y con qué frecuencia vas del mercado? O sea, no con la frecuencia que desearía. Pero me gusta ir para allá y cada que paso por ahí se me pego un juguito, de verdad. ¿Y ahora con licor? ¿Y eso con alcohol? A ver, podemos empezar con una cervecita artesanal, me gustan hacer las cervecitas artesanales, pero de ahí me encanta el tequila. ¡Ah, yo tequila! Amo el tequila, sí, sí, con limón y sal, qué rico, qué vestido. Me gusta mucho el tequila. ¿Alguna vez me contaron que el tequila no hay que tomar con limón y sal? ¿Sabes que a mí me han dicho eso? Pero no me importa. Igual lo tomo con limón y sal. Es como la canción, yo te quiero con limón y sal. Ajá, tal cual. Para mí el tequila es con limón y sal. Tiene que ser así. Se siente más conocer el saborcito. ¿Y cuál es tu bebida favorita con licor, Pablito? Yo soy Jack Daniels total. ¡Ay, Jack Daniels! ¿Con Coca-Cola o no lo congelito? O sea, sí, gelito. Solo congelo y los que son ya varios años macerados en estos barriles que tienen ahí en la distinería. ¡Wow! ¡Ay, qué alejado! Desde que descubrí el Jack Daniels, todo el resto pasó, en mi caso, a un mundo oscuro. O sea, no existe el Jack Daniels y hasta, o sea, me volí como un caballo de paso que no sé nada más. Pero me gusta bastante el licor que tiene un sabor fuerte, ¿no? ¡Wow! Estamos subiendo una cuesta. Así está. Así está. ¡Uh! Oye, Eli, pero bueno... No, 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 pero ¿y la Sofi qué bebe? ¡Ah, sí! ¡Gin Tonic! ¡Gin Tonic! ¡Gin Tonic! ¡Gin Tonic! ¡Gin Tonic Rosa! Yo el Gin Tonic Rosa. Y si me preguntas una bebida sin alcohol, yo soy amante de la guayusa. ¡Ah, la mía! Cuando trabajaba en el TNNICAM conocí la guayusa, entonces yo no tomo mucho café, pero en las mañanas tomo guayusa con jengibre y limón. Y es así como, sin eso no empiezo mi día, ¿no? Pero luego si quieren algo más, nos pegamos unos Gin Tonic Rosa. Eso es otro. Yo les voy a decir algo que no me gusta, que yo sé que la gente me va a detestar por eso. Odio el café. ¡Ah! No me gusta el café, no. En ninguna forma, color y sabor. No, en ninguna forma, ni color. ¿Y si quieren forma de caviar? ¡No! ¿Hay caviar de café? No, no, no. Yo ya siento el olor, incluso el sabor del café y no. Mucha gente me odia por eso. Porque el café está asociado al trabajo, a la productividad, no sé, es verdad. Yo tampoco, bueno, no es que me odio, pero tampoco tomo café y no me gusta mucho. Pero sí hemos asociado mucho el tema de café para estar productivos, café para compartir con la gente. Deberíamos un poco romper también. Pero te gusta la molécula que también tiene un estimulante buenísimo, que es la guayusa. La guayusa, claro, sí. O sea, de cualquier forma estamos estimulándonos. O al menos lo intentamos. O sea, algo que tiene cafeína sin miedo también es la guayusa. Sí, sí. Claro. Oye, bueno, queríamos volver... Entonces, bebida y comida. Ay, qué rico. Ay, ya ven. No, yo creo que soy como muy, muy... ¿Qué comerías toda la vida y no lo dejarías? Ay, los mariscos. Ay, qué rico. Me encantan los mariscos. Me gusta cocinar mucho también, entonces cada que puedo cocino mariscos. Son riquísimos, nada más, no sé, es un gustito que tengo. Y eso sí comería sin piedad. Sin miedo. Ajá, sin miedo. Y tú, Pablito, ¿qué comerías? Yo comería sin miedo y toda la vida carne. Carne de vacuno. Ajá, bien. En cualquiera de sus bordes. Carnívoro. Sí, sí, sí. Carnívoro total. Doctor Araujo. Carnívoro total. Carnívoro total. ¿Vos, Sofí? A mí me encanta todo lo que tenga queso. O sea, el queso para mí, el queso con todas sus variaciones, en todas sus presentaciones. Entonces, todo lo que tenga queso me fascina. Y me gusta mucho el salmón también. Ah, sí, qué rico. Ya nos va a dar hambre. Oye, Eli, pero tú estudias, ¿no es cierto? Las enfermedades que traspasan los animales a los humanos. Exactamente. Los animales nos pasan enfermedades. Por supuesto, se conocen como zoonosis, son las enfermedades de origen animal, todas estas que se transmiten del animal al humano, pero también, por ejemplo, es una enfermedad de origen animal, pero también los humanos podemos transmitirles enfermedades a los animales también, así que eso también involucra todo lo que son las zoonosis. O sea, puede, es de dos vías. Exactamente. O sea, la mayoría de enfermedades que conocemos, digamos, de alguna manera. Está cerrado, ¿no? Ah, sí, mira, está cerrado. Reculemos. Por acá vamos. Nos transmiten los animales, ¿no? Ya vimos lo que pasó, pues, con la pandemia de la COVID-19. A ver, a ver, pero aquí, pero aquí me estoy perdiendo. ¿Los animales nos transmiten enfermedades o nos transmiten los virus y las bacterias que nos causan la enfermedad y viceversa? Exactamente. Ese es el camino. Exactamente. Obviamente, hay muchas veces que tenemos animales que nos transmiten la enfermedad o el agente causal, es decir, este microorganismo, esta bacteria, este virus, de manera directa, por ejemplo, una mordedura, la rabia, que es una enfermedad que todos la conocen, ¿no? La rabia es de manera directa. En otro mecanismo de transmisión podemos tener, por ejemplo, la presencia de un vector, es decir, un mosquito, por ejemplo, las ratas también pueden ser, algunas garrapatas pueden ser vectores, entonces nos transmiten algunas enfermedades, dengue, chikungunya, cita, por ejemplo, donde Aedes aegypti es el vector de la enfermedad. Oye, entonces ahí, es que yo siempre tengo esa duda, Pablito, el señor que se comió el murciélago de esa foto, de ese video que vimos cuando empezaba la pandemia de COVID-19, ¿él tuvo la culpa de que tuvamos una pandemia? Yo creo que hay varios factores, en realidad, ¿no? Primero, esto de estar en contacto directo con fauna silvestre, ya sea para comercialización, ya sea para consumo, el comercio ilegal, todavía hay personas que piensan que animales de vida silvestre pueden ser mascotas, por ejemplo. Entonces, este tipo de factores fueron causados, o son parte del por qué tuvimos a la COVID-19. Obviamente, la deforestación que decíamos hace un rato, cuando los animales, cierto, también en el momento en que hacemos deforestación, ingresamos a estas áreas selváticas con ganado, bovino, ganado, porcino, caprino, y estos se convierten en un vehículo, en un vínculo, en un puente epidemiológico entre la vida silvestre y los humanos para también transmitir enfermedades. Hay muchas cosas, hay muchos factores. Oye, ¿y si le doy de besos al perro y al gato también me puedo contagiar de alguna cosa? Ah, sí, pero, sí, pero, si tú tienes, eres un dueño responsable y llevas a tu mascota siempre al veterinario y le vacunas y le cuidas y todo eso, pues no habría ningún riesgo. Ahí entra la tenencia responsable. Exactamente, pero sí, claro, o sea, si ves un perro en la calle que no tienes conocimiento de qué es lo que sucede con él y si le estás acariciando y dándole de besitos, pues doble la probabilidad de que te pueda transmitir algún parásito es muy alta. O sea, ¿las mascotas que tenemos en casa son seguras si nosotros somos responsables con su salud? Porque vemos que también pueden haber personas que no son responsables, ¿no? Que nunca llevan a su perro al veterinario o cosas así. O las dejan, hay veces, yo he visto que hay personas, o sea, hay perros que tienen dueño, pero el dueño en la mañana abre la puerta, lo deja que sea libre todo el día y en la tarde regresan otra vez a la casa. Pero esos son los gatos, ¿no? Que se salen de la casa. Pero también ya a una vez que tienes esa gente que también se te van los perritos a darles las vueltas y todo y así. Ah, los que pasan los perros. Sí, los que pasan los perros. Oye, Eli, pero bueno, entonces tú dentro de todo este campo de la zoonosis, que ya sabemos que es la transmisión de los virus y las bacterias que producen enfermedades entre humanos y animales, ¿no es cierto? Así es, exacto. Oye, pues tú ya es la brucelosis. Sí, esa es mi enfermedad insigne, digo yo. Exacto, vamos a ver, ¿por qué es insigne esa enfermedad para la hermina? Bueno, me encanta primero brucelosis. La brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por bacterias del género brucela, es una bacteria. Me encanta microbiología, además amo entrar al laboratorio y cultivar a brucela y verla como crece ahí en estas cajitas petri. ¿De qué color es la brucela? Son color miel, forman colonias así chiquititas de color miel translúcida, son hermosas. ¿Y huelen feo esos cultivos? No, este en particular no, pero sí hay ciertos medios de cultivo que son horribles, que huelen feísimos. Pero bueno, no sirven pues a la final para cultivar a estos microorganismos. Entonces, la brucelosis es una enfermedad endémica aquí en el Ecuador, muchas provincias, que es propia del Ecuador, que ya está además ampliamente distribuida. Mucho mejor si es hecho en Ecuador. O sea, salimos del Ecuador y no hay brucelosis. No, sí, sí hay, claro que sí. O sea, en algún punto llegó, pero ya está. Ya la exportamos. O sea, es como el de llegó para quedarse, algo así. Llegó para quedarse. Porque es muy difícil controlarla. Si bien es cierto, el organismo de control, que se llama Agrocalidad, trata, o tiene un programa de control y trata de, como dice su nombre, controlar la redundancia de la enfermedad. Sin embargo, es muy difícil. ¿Y qué animales tienen brucelosis? Bueno, la brucelosis, sí, es una antropozoonosis, es decir, que el hospedero principal de la enfermedad son los animales y los humanos terminamos siendo hospederos accidentales de esta enfermedad. Y en el Ecuador está ampliamente distribuido en ganado bovino. Sin embargo, lo podemos tener en caninos, pueden estar en porcinos, en equinos, en algunas especies. Entonces, el género brucelosis es tan amplio, además, que aquí, no aquí en el Ecuador, no, pero hablo en el mundo en general, la podemos encontrar tanto en animales terrestres como marinos. ¿Puede estar en brucelosis también? No, bueno, específicamente en cetáceos y en pinípedos. ¿Cuáles son los cetáceos? Los delfines, por ejemplo, son los cetáceos. Y los pinípedos son los focas. Pero bueno, no hay focas aquí, ¿no? No nos comemos las focas ni los... Pero lo que... No nos comemos. No, no. ¿Nos comemos las focas? No, no creo. Ya se vio el gol. Ya se vio el gol. Ya se vio el gol, gata, sí. ¿Quién sabe? ¿No? Algún oriental ahí matando focas para sobrevivir. No debería sorprendernos tampoco. ¿Las galetas de tiburón se guardan cuando se llevaron cargarle? Las galetas de tiburón fatal. Dios mío. Ganado bovino es vaca. Sí, exactamente. O sea, que son vacas tostas. O sea, que si compro una, bueno, vaca, toro, ternero, o sea, si compro una carne que no está con los estándares de calidad, puede ser de que me llegue la brucelosis. Sí y no. Ok. ¿A qué me refiero? Un animal que está diagnosticado como brucelosis positivo, tú puedes consumir la carne, no hay ningún problema, porque la bacteria no está en el músculo, no circula en la sangre. La manera de contagiarnos es tomando leche no pasteurizada, o sea, leche cruda, esa es la manera en la que los humanos se contagian de brucelosis. Pero miren que es una práctica muy común. Claro, es que es más rica tomar la leche de la leche. O sea, calientita, ¿saben? De la teta de la vaca. La peñan ese rato y se la toman. Ah, mala cosa esa entonces. Entonces, esa es la problemática con respecto a... No, hay que tomar la leche de la vaca reciba peñan. O eso de los chivos, ¿no? Que venden la leche de la vaca y muchas cosas. Hicimos una investigación aquí en el Ecuador con cabras y no encontramos brucelosis en las más de 5.000 cabras que muestramos. Algunas de aquí, del Distrito Metropolitano de Quito, ¿se han visto, no? Como están circulando en el Distrito y te venden ese rato, ¿no? Porque además dicen que la leche de cabra te cura. El asma te cura... Que te hace más fuerte y te da más defensa. Hay un montón de cosas detrás de la leche de cabra. Pero vimos que no hay brucelosis de caprina aquí en el Ecuador, pero en otros países sí hay. Perú tiene una problemática con eso, por ejemplo. Entonces, consumir esa leche que está ordeñada en ese momento y tomarla directamente es un riesgo muy alto. ¡Wow! Como digo, aquí en el Ecuador no hay todavía evidencia de que existe eso, pero igual hay que estar pendientes de eso. Oye, Eli, y bueno, tú tienes un programa que se llama De Humanos y Otros Bichos. Sí. Ustedes pueden escucharlo en la radio de la Universidad Central, pero también... Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. En YouTube también estamos, sí, sí, sí. ¿Y de qué se trata, De Humanos y Otros Bichos? Este es el programa, digamos, con el que inicié a hacer divulgación científica, ¿no? Antes, realmente nunca se me ocurrió empezar a hacer divulgación científica. Creo que no sabía que existía, además, la divulgación científica. Es la Zofi la que nos pone en el mundo de la divulgación. Sí, yo creo. La que nos dice, ve, ¿por qué no se hace divulgación? ¿Qué es eso? Ajá, entonces, se abrió la radio universitaria de la Universidad Central del Ecuador y quisieron poner en su, como parte de la parrilla, programas de divulgación de ciencia. Entonces, fueron al instituto, la que en ese entonces era directora, que es Ivano Banieto, fue al instituto y les dijo, miren, chicos, quiero un programa de ciencia. ¿Qué se les ocurre? Entonces, entre algunas personas con las que trabajamos, pues, apareció esto que es de humanos y otros bichos. Ya vamos a cumplir seis años. ¡No! ¡Seis años! El próximo 16 de octubre. ¡Miren las situaciones! Vamos a tener un programa especial, así que estén pendientes de eso. Sí, a ver, haznos un adelanto. No, 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 no les voy a dar ningún adelanto, porque después no ven el programa. Tienen que ver el programa. Entonces, nada, pues, ahí hacemos un montón de cosas. Tenemos, pues, somos cinco las que formamos parte del equipo de producción. Tenemos varios segmentos, hacemos podcast. ¡Qué pleno! Lo que más me gustó de esto es que el inicio de humanos y otros bichos nació con la idea de divulgar, bueno, las investigaciones que hacía el Instituto de Investigación de Zoonosis, ¿no? El famoso CIS que hablábamos al inicio. Exactamente. CIZ. CIZ, sí, porque antes se llamaba Centro Internacional de Zoonosis, ahora ya le cambiamos el nombre, pero le mantuvimos de ese acrónimo. ¡Ah, qué nuevo! Exactamente. Entonces, ahora es el Instituto de Investigación en Zoonosis. ¡Ah! Sí, también nos cambiaron. Pero claro, en la universidad le conocemos como el CIS. Exactamente, por eso le dejamos con el acrónimo, porque todos nos conocían con ese acrónimo. Entonces, inició, así como te digo, queriendo dar a conocer lo que hacíamos en el instituto, hacer divulgación de eso. Pero después nos dimos cuenta que no, pues, o sea, la ciencia es más, hay más universidades que están trabajando en ciencia, hay más investigadores que hacen un montón de cosas. Entonces nos expandimos y eso es algo que a mí me gusta muchísimo de humanos, de otros bichos. Es que he conocido un montón de gente. Pues ahí está el Pablito, está la Sofi. He conocido un montón de gente que hacen un montón de cosas en ciencia, en varias ramas, en química, en el arte. También vimos el otro día una chica que hace dibujos de las ranas, que fueron descubiertas aquí en el Ecuador. Son unos dibujos hermosos. Esa es de cristal, a que se les ve por dentro. Exacto, y ella hace un arte, entonces arte y ciencia. Si hablamos de ranas, también luego en otro programa tenemos que traerle al Santiago Romo, oye, Pablo. Ah, sí, él es el experto en ranas. Oye, Eli, pero, o sea, qué interesante todo este tema de volver a la divulgación como parte de tu vida, como tú lo mencionas. Y ahora yo te pregunto, ¿qué hubiese sido de la Eli si no te hacía científica? ¿Qué hubiese sido? Uy, no sé. ¿Qué hubiese sido? ¿Saben qué? Yo les cuento, cuando me hacen esas preguntas, les sé contar, cuando yo estaba en el colegio, ¿se acuerdan que nos hacían este como examen para saber más o menos cuál es la profesión que debe seguir en la universidad y no sé qué? Mi primera opción era monja. ¿Monja? ¿Qué es el monja? Y yo así... ¡Wow! O sea, ahora lo veo. Se salió ahí, vida religiosa. Sí, acá, entonces, sí. Uf, es muy raro en realidad. Y pasó esto del creacionismo a la evolución. Sí, total. Total, así, un cambio brutal en eso. No sé, no sé qué hubiera sido de mí. Siempre me han gustado las cosas como de ciencia. Yo quise ser, en realidad, ser bióloga marina, pero bueno, por algunas circunstancias no se pudo. Y, o sea, siempre me ha gustado como estar involucrada en ese ámbito. No sé qué hubiera sido de mí. No te ves, no te ves, exacto. O podrías haber sido una monja científica, ¿no? ¿Te imaginas? Sería muy divertido, en realidad. Algo diferente. ¿Hay monjas científicas? No, no creo que haya, pero... No sé, pero yo hubiera sido la primera. Yo hubiera sido la pionera también. A mí también, desde el convento haciendo ciencia. Algo así. No, ustedes no tienen idea. Estar aquí en el carro del Pablito es guau, porque él nos lleva por diferentes rutas. Y vamos conversando ahora con nuestra invitada, que es la Eliminda. Y, bueno, más bien, si es que ustedes luego quieren que entrevistemos a un científico o una científica que ustedes conocen, pueden escribirnos en los comentarios de este video para que lo hagamos, porque aquí ya no paramos. El doctor Araujo ya sacó su carpool, y entonces esto es el carro carpool. Sí. Esto también es como llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Ajá. Sí, sí, sí. Oye, Eli, y bueno, entonces otra cosa, ¿no? Que se ve cómo manejan estos buses, ¿no? Fatal. Sí, sí, sí. A las mujeres en general nos cuesta más, ¿no? Yo les veo a mis compañeras, por ejemplo, que son mamás, que son esposas, que son mamás de casa. Es difícil. Durante la pandemia, por ejemplo, algunas teníamos las reuniones súper tarde porque tenían que los guaguas estar en el telestudio. Entonces, ellas tenían que estar un poco con los niños ahí y hacíamos las reuniones tarde para no poder interrumpir eso. Entonces, yo siento que con las mujeres es mucho más complicado. No sé, no me visualizo casada y con hijos. Sería raro en realidad. Tengo dos sobrinas a las que amo con locura, eso sí. Eso, yo también. Las amo inmensamente. Michelle y Maite son lo máximo. Me encanta. Hay dos guaguas. Sí, sí, me encanta estar con ellas. Son dos personalidades, además, tan diferentes que, o sea, no me doy abasto con esas guaguas, Dios. Y eso, estoy ahí. O sea, no sé. No me visualizo como mamá, pero no es una posibilidad que pueda descartar, ¿no? No la descartes, ¿no? O sea, un poco crees que es un impedimento ser mamá y no poder ser científica. Claro que no. O sea, sí, es más difícil, pero... Verás, aquí se me quedó colgado algo, Sofie. Eh, Sofie. Sofie Eli. Al respecto de la brucelosis, ¿quién? Queda claro de que nos puede llegar esta bacteria desde los animales, no tomar la leche directamente de la teta en arca, por eso. Sí, no, por favor. Pero, ¿qué nos causa a nosotros cuando nos da brucelosis? O sea, ¿puedo decir que a mí me dio brucelosis o alguien le... porque tengo qué síntoma, qué cosa? Ok, a ver. Esta es una bacteria que le gusta, digamos, acantona, le gusta todo lo que es órgano reproductor. Por eso, una de las afectaciones que tienen animales es el aborto, por ejemplo, en las hembras, ¿no? Ok. En el caso de los humanos es un poco más complicado. Las mujeres a veces somos asintomáticas, no nos damos cuenta. Bueno, tal vez unas fiebres ondulantes, por eso también se la llama la enfermedad de las fiebres ondulantes, porque tienes fiebres picos febriles y después bajas otra vez y después vuelves a subir y bajas. O sea, si estás con la fiebre subiendo, bajando, subiendo, bajando. O sea, un rato estás que te vuelves loco a los 40 grados y después bajas. Y después bajas y después otra vez y así, exactamente, exactamente. Horrible, ¿no? Entonces, digamos que es como el síntoma más característico, pero si se dan cuenta, o sea, cualquier infección viral o bacteriana te puede dar fiebre. Entonces, no es un síntoma, claro que tú tengas fiebre y dices, ah, sí tengo brucelosis. No, claro que no. Y los síntomas en general de la brucelosis son así. O sea, no te mata la brucelosis. No, tiene un tratamiento, es un tratamiento antibiótico, obviamente. En el caso de los varones, creo que son los que sufren más, porque a los varones les da horquitis o epididimitis, que es inflamación de los testículos. Entonces, una persona que, por ejemplo, no sé, trabaja en una ganadería, es el ordeñador, que no usa protección al momento de que trabaja con los animales, no sé, no usa guantes, no usa una mascarilla ni nada de eso. Y de repente empieza a tener estas fiebres ondulantes y empieza a tener inflamación testicular. Muchos dicen, señor, probablemente usted tenga brucelosis. ¿No? Entonces, sí, es súper complicado. ¿Y les tomes estas pastillitas y sea feliz? Algo así. Ahora, el problema es que, por ejemplo, yo he trabajado con algunas personas que les ha dado brucelosis y, lamentablemente, cuando llegan a un subcentro de salud, por ejemplo, los médicos humanos no conocen de esta enfermedad. Es una enfermedad que la conocen principalmente los veterinarios, por la relación, obviamente, en la conexión con los animales. Entonces, muchas personas no son diagnosticadas de manera correcta. Entonces, mandan antibióticos porque piensan que es una infección bacteriana, pero nunca saben realmente a qué se trata. O sea, sigue la fiebre y se toma el antivirus. Y ese es otro problema que tenemos ahora mismo en el país, lo que es esta automedicación, lo que está generando ya esta resistencia a los antibióticos. Estamos creando las súper bacterias. Súper bacterias, exacto. Y eso complica muchos otros cuadros bacterianos, no solo el de brucelosis, sino el de muchas otras enfermedades. Y es porque no hay esta conexión. Es lo que les decía hace un ratito esto de una sola salud o one health, en donde tenemos la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente. Si una de estas tres falla, todo falla. Entonces, con más razón la salud humana y animal. Entonces, hay veces que los médicos humanos, en verdad, no conocen de este tipo de enfermedades y no diagnostican de manera clara a las personas. Entonces, no, es difícil la situación de la brucelosis en el Ecuador. Oye, quería hablar con la Eli. He aprendido un montón de cosas en el tema de las enfermedades zoonóticas. O sea, Eli, realmente es lo máximo. Yo recuerdo de niño que por esas cosas siempre vas a visitar a una persona, a un amigo que tiene las vacas ahí en la hacienda, en las haciendas, y sacan la leche ese rato de la teta. ¡Tómate, tómate, calientita! Y claro, te tomabas el vaso y te veías el bigote blanco, lo cierto, de la espuma de la leche. ¿No te gustó? No, a mí tampoco, nunca me gustó. Pero les cuento una anécdota que nos pasó. Un día estábamos trabajando en una finca haciendo diagnóstico de brucelosis. Bueno, de algunas enfermedades, ¿no? Entonces estábamos en Santo Domingo y hacía un calor, pero así infernal, ¿no? Entonces el señor, el dueño de la hacienda, nos dice, ¿quieren un juguito? Y nosotros, sí, por favor, porque nos venimos de la sed. Entonces trajo un juguito que claramente no era jugo, se notaba que era batido porque era blanco, era un batido de taxo. Y yo así, guau, qué rico. Y nos tomamos. Un amigo es intolerante a la lactosa, entonces dijo, no, yo no puedo tomar. ¿Quieres? Por favor, si tengo un con sed. Y me tomé los dos vasos. Estábamos llenando la encuesta epidemiológica preguntándonos, así como, ¿cuántos animales tienes? ¿Si ha hecho antes X o X diagnóstico de enfermedades? ¿Cómo maneja los animales? Etcétera. Y entre esas, una de las preguntas era si usted consume leche cruda. Entonces le decimos, señor, ¿usted consume leche cruda? Y me dice, claro que sí, todas las mañanas. Es más, el jugo que les acabo de brindar está hecho con leche cruda. Ay, no. Y yo sí. Vágame tierra. Sí, exacto. Y viene la idea de que si te tomas de esa leche cruda, te da más fuerza, te da más defensas. Eres más fuerte, creces mejor. Sí, pero no, no, no. Y miren que yo les he hablado ahorita de la brucelosis. O sea, hay un montón de otras enfermedades más en el Ecuador. Exacto. Oye, qué bacán esta entrevista. Para empezar este carpool científico, no podía ser de otra forma que hacerlo con él y Minda. Oye, te voy a dar ahora cinco palabras. Tú respóndeme con otra palabra. Oh, wow. ¿Me das una y yo te doy una? Ajá. Ok. A ver. Ya, vamos. Yo no juego, ¿no? Ya después. Ya, ya. Yo tengo que jugar. No es cierto. A ver, sis. Experiencia. Alice Ball. Inspiración. Papá. Amor. Sobrinas. Uy, Dios. Felicidad entera. Y brucelosis. Dios, no sé qué palabra utilizar ahí. Sería un, no sé, todo lo que hago ahora como científica. Wow, muy bien. A ver, para que el doctor Araujo no se nos resienta. Para que no se quede. Vamos a ponerle a ver a usted, doctor Araujo. Verán la primera palabra que le vamos a poner al doctor Araujo. Lance. San Gabriel. Jugar. Oh, muy bien. Universidad Central. Trabajo. Laboratorio. Experiencia. María José. Amor. Oh. Y los PhD Hackies. Eso es aventura. Aventura. Sí. Sí. Ay, qué pleno. Muy bien. Se me dan las lágrimas. Ah, es que esto es un carpool que nos evoca todas las emociones. Sí. Ah, entonces, a ver, divulgar es llevar ese conocimiento a la gente basada en la parte científica. Ajá. No te tomes leche directo de la teta de la vaca porque te puede dar brucelosis y los huevos se te ponen así grandote. Ajá, 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 sí, algo así. Es decir que eres hombre, ¿no es cierto? Divulgación. Sí. Lo resumió, lo resumió. Lo resumió también. Es divulgación súper cotidiana. Exacto. Porque estamos en el canal de ciencia en la vida cotidiana. Ya está. Ya está. ¿Verdad? Difundir ciencia ya es escribirte un artículo formal que te leen otros científicos, ¿no es cierto? Exacto, tus pares. Tus pares, ¿verdad? Ajá. ¿Podemos encontrar artículos escritos por la Eli para enterarnos más? Sí, hay muchos artículos científicos. Pero tuyos, tuyos. A ver, sí, tengo además un blog de divulgación científica, bueno, de difusión también, algunos artículos que me senté en pandemia a escribirlos. He dejado mi canal ahí, mi blog votado, creo que debería recuperarlo. No me digas. Eso pasa cuando hacemos muchos proyectos. Sí, de verdad. Ajá. Pero sí hay eso, ahí en este blog hablo de un montón de cosas. Una de las cosas que también me gusta mucho leer y aprender es sobre las enfermedades autoinmunes. Yo tengo una enfermedad autoinmune, entonces me gusta mucho aprender de eso porque así veo también, ¿no? Si los medicamentos que mi doctora me está dando son, me hacen bien, me hacen mal, no sé qué. Y eso también trato de comunicarlo en el blog, así decirles, no sé, tratar de ayudar en ese sentido. Y eso, creo yo también, bueno, artículos científicos obviamente los tengo, pero no, son muy complicados. Imagínate una niña que está terminando su escuela, el colegio, y dice, me gustaría ser científica. Qué pleno, qué chévere. Sí, por favor. ¿Cuál, cuál es el camino lógico? Decir, a ver, primero, para ser científica tienes paso uno tal, paso dos tal, o si es que hay pasos, no sé, o si es que hay etapas. No sé si es que hay pasos o etapas. Yo le veo ahora, por ejemplo, a mi sobrina, la mayor, la Michu, me dice que quiere ella ser científica. Entonces. Porque te ve a ti. Exacto. Entonces, yo creo que una de las cosas que, por ejemplo, deberíamos empezar a imponer es eso, que haya personas en las cuales podamos reflejarnos. O sea, estas científicas que digan, yo cuando sea grande quiero ser como la Sofi. Cuando sea grande quiero ser como la Eli, así. Entonces, tenemos que visibilizar más de eso en primero. Y la divulgación genera eso. Exactamente. La divulgación te toca los sentidos. Claro, la divulgación fomenta las vocaciones científicas. Entonces, eso me gusta mucho, por ejemplo. De ahí le veo ahora a la Michelle y trato de darle cosas. O sea, el otro día me encontré un libro de bacterias. O sea, es un libro para pintar. Y te tiene ahí la bacteria y te da así grandota para que tú la pintes. Y te dice, mira, esta es E. coli y causa esto, causa lo otro. Pero entonces trato de eso, de darle. Yo creo que los papás, por ejemplo, si es que hay una niña que quiere ser científica, deben cultivar eso. Cultivar. Ajá, motivarla a que siga haciendo cosas. Tratar de buscar información que a esa niña le sirva para poder cultivar eso, ese sentimiento tan bonito que es científica. Yo siempre digo que los padres son los primeros auspiciantes de nuestros sueños. Sí, total. Entonces, hay que ver la forma en la que esos auspiciantes, pues, los podamos dirigir para que nos apoyen en este tema, ¿no? Sí. Qué bacán. Aquí hay un tema, verás. Muchos de los auspiciantes de estos temas de nuestros sueños son los papás. Yo he escuchado que dicen, a ver, que es que vas a estudiar vos, hijito, hijita, tal cosa. Y eso te va a dar pata. Para qué, ajá, sí te va a dar pata. No te vas a morir de hambre. Mi papá me decía eso cuando yo le dije que quería ser profesora. No, los profesores no ganan nada. Ajá, no ganan nada. Pero es una profesión más noble. ¿Vagas ser científico en el microdíaco? No, ese no. No, lamentablemente no. El sistema no te ayuda, en realidad. O sea, si tú quieres ser científica para hacerte millonaria, no. O sea, ese no es el objetivo. Aquí. Bueno, no sé en otros países si sea un poco mejor o más rentable. Pero al menos de aquí no hay tal. O sea, tú te haces científica o trabajas en alguna rama de la ciencia porque te gusta, porque amas, no sé, entrar al laboratorio, les decía yo, y ver a mis bacterias que están creciendo todos los días. Y cosas así. Entonces, eso es lo que te motiva realmente para ser científico. ¿Por qué no dinero es? Es una motivación constante. Oye, ya estamos llegando al final de nuestra entrevista, ¿no, Pablito? Estamos, sí, sobre el minuto 45 ahora. Oye. Bueno, ¿qué mensaje les dejaría a las niñas que te están escuchando? A las niñas, a las adolescentes, a las niñas afrodescendientes que están escuchando a Lisboa y a la Elininda. ¿Qué les dices? Sí, una de las cosas por las cuales yo empecé a personificar a Lisboa es precisamente eso. Llegar a las niñas afrodescendientes y decirles, ustedes pueden, ustedes tienen capacidades. Es difícil, sí, a lo mejor es más complicado y pueden encontrarse con cosas más duras en el camino, pero se puede. Y no deben dejar sus sueños así a un lado. Sí, a veces yo entiendo que los papás nos dicen eso de no, pero eso no sirve para nada, eso no te va a dar dinero. Pero sigue tus sueños, o sea, no hay nada mejor que trabajar en lo que te gusta, porque ahí las satisfacciones son más grandes, los reconocimientos son más chéveres. Entonces, si lo que quieren hacer es ser científicas, hágale. Eso es un hermoso camino. Salir constantemente de la zona de confort, Pablo. Y tú, qué lindo este mensaje de la Eli. Me encantó. Me encanta, me encanta. Súper pleno, súper pleno. Yo tengo una pregunta final. El fin del científico, ¿no es cierto? Ok, está claro que aquí en el país no va a ganar mucho dinero, ¿verdad? O sí o no, bueno, veamos. Pero, ¿es descubrir algo? O sea, ¿hace ciencia? Porque en el final del horizonte va a ser un descubrimiento, que eso después me dé un premio o un Nobel, ¿o cuál es el fin del científico? Yo creo que el fin del científico debería ser ayudar. Yo estoy trabajando en brucelosis y hago el diagnóstico de esa enfermedad con el fin de después ir donde los ganaderos, los pequeños productores y decirles, miren, ustedes tienen esta enfermedad y deben hacer esto, esto, esto y esto para que no se contagien, para que no les vaya mal. O si se contagiaron, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. O sea, al final, el objetivo de lo que tú hagas en el laboratorio, de lo que tú hagas desde el punto de vista científico, debe ser ayudar. Ese tiene que ser el objetivo. No solo, no sé, porque el artículo científico va a ser un mérito para ti, el Nobel seguramente, si yo me lo gano algún día va a ser un mérito para mí también. Pero es como muy tuyo, pero debemos ir más allá. Hay un montón de gente que nos necesita y para ellos debe ser ese conocimiento o lo que sea que estás haciendo. Es decir, hacer ciencia para resolver problemas de que le aquejan a una comunidad. Exacto, no hacer ciencia porque, porque sí, porque quiere investigar cosas que quizás no tienen tanta trascendencia. Yo creo que no. Y ahí entra el tema de la divulgación científica también como un compromiso social. Exactamente. Qué chévere, o sea, unir ciencia con servicio. Sí. Con servicio hacia los demás, ¿verdad? Tiene que ser por ahí también. Y ahí viene. No, pues gracias. Gracias, Eli. Ay, no, y gracias a ustedes. Qué pleno, qué lindo honor compartir contigo. Qué linda entrevista y qué linda empezar a esticar por contigo. Sí, no, yo feliz cuando, como les digo, cuando Pablo me lo dijo, dije, sí, 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 sí. Porque me encanta, además, he compartido un montón de cosas con ustedes, nos hemos divertido, he conocido un montón de lugares. Ustedes no lo vieron, pero yo sí estuve pendiente de todos los lugares para donde Pablo nos llegó. Y ahora estamos llegando a los PhD Haggis, porque aquí vamos a terminar nuestra entrevista. Aquí terminamos. Por favor, no se olviden de venir a probar los mejores sándwiches americanos de Quito. Son buenísimos. Estos con productos nacionales. Bueno, Pablo, esto ha sido un gusto. Qué honor compartir contigo esto, partner. Igual con vos, partner. Qué pleno. Un abrazo. Un abrazo para todas y para todos. Y bueno, esto ha sido un nuevo carpool de ciencia. No, perdón. Este ha sido un nuevo carpool científico de ciencia. En la vida cotidiana. Exacto, de ciencia en la vida cotidiana. Abrazos. Adiós. 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 Gracias.